En convenio con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los estudiantes de la Maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas se encuentran cursando la asignatura Prácticas Profesionales II, Diseño de Intervención, que imparte el Dr. Alejandro Birt Orozco, en compañía del maestro Fernando Gabriel Acosta Islas. Ilse Posgrados, 40 años innovando.